este día va a ser un buen día de pruebas amigos fíjense cómo se agita la moto eso es síntoma de que ya se está acabando la gasolina o más bien ya se me terminó amigos miren nada más ese es el síntoma ese es el síntoma de la gasolina y el marcador está en la línea exactamente roja donde está el la reserva este es un buen vídeo para que vean que la posición correcta es esta miren nada más está en posición de lleno y ahorita digamos que la gasolina no está fluyendo lo voy a hacer un poquito adelante la gasolina no está fluyendo y fíjense nada más está justamente en el lugar donde corta la gas lo vamos a intentar prender y no va a prender sí, prende pero se va a apagar de nuevo ahorita porque está de lado la gasolina le voy a subir y voy a avanzar pero va a comenzar a toser fíjense, ya la aguja ya está regresando a su posición y es síntoma de que la gasolina se está terminando es más, ahorita me voy a dar una vuelta y voy a regresar a ver si podemos apagar el motor yo voy a dar una vuelta para ir adelante vamos en la posición correcta amigos vamos en la posición correcta para que no quede duda para que no quede duda de que está bien está mal que güey te equivocaste ahorita estamos justamente en un buen momento para averiguar si realmente estamos correctos en la posición del tanque de gasolina miren exactamente en el punto rojo se tiene que apagar la moto me voy a dar una vuelta al bulevar para ver si se puede apagar esta cosa obviamente se va a apagar ya se apagó una vez va a comenzar a toser la moto y es síntoma de que ya se está acabando la gasolina ese es el primer síntoma cuando comienza a ver como que ya no una revolución constante de la moto donde tenemos gasolina donde podemos hacer como el experimento y le vamos a dar le vamos a dar un poquito para que le ayudemos a que se acabe la gasolina miren nada más culada de manejo cabrón culada de manejo por eso, por eso es que deben de fijarse siempre cuando salgan y no pasen ese tipo de cosas porque por ese tipo de gente es que tenemos accidentes amigos pero bueno, nosotros seguimos en lo propio seguimos en lo propio de hacer el experimento de que se acabe la gasolina a eso lo terminamos otra vez se me quiere apagar se me quiere apagar se me quiere apagar pero aceleramos aceleramos y no se apaga se mantiene se mantiene vamos a darle ahorita vamos bien otra vez se me quiere apagar amigos más bien se me apagó amigos no se quiere apagar se apagó bueno ya tenemos la moto apagada bueno pero este síntoma este síntoma es precisamente por la reserva que tiene de este lado ahorita lo vamos a abrir y tiene que prender la moto una vez que yo gire la palanca tiene que prender ahorita muy bien nada más esto es para los que decían en el video que estábamos en lo equivocado y fíjense nada más está en lo correcto ahí están que lleno ahora lo voy a girar ahora ya lo tengo en giro y ahora tiene que encender la moto ahora sí tiene que encender voy a darle un poquito de gas pues ahí está explicación muy muy ad hoc de verdad que no esperé que se me fuera a terminar la gasolina pero es una es un muy buen momento para que entiendan el corte de gasolina y las posiciones eso es para solamente como verificación del video que yo subí de las posiciones de la palanca de obviamente de seguro de gasolina de cierre de paso abierto y reserva de gasolina eso es para la confirmación amigos y no se metan en polémicas de que si sí que si no esa es la comprobación en tiempo real amigos uno es mi pobreza y lo otro es que realmente pues es así como se los había dicho así que un saludote amigos y nos vemos en el siguiente video muy seguramente hasta entonces banda chau Gracias por ver el video.